Muy bien, continuando en nuestro programa, nunca lo olviden, www.nuestrateleinternacional.com, 23 países que siempre hacen la presencia con nosotros por los diferentes cable operadores, fácil acceder en Colombia, en Salvador, en España, en Inglaterra y por supuesto en los Estados Unidos. Catalina sigue en Barranquilla y tuvo la oportunidad de entrevistar a alguien de la casa, presentadora, periodista maravillosa y también exreina del carnaval de Barranquilla. Andreita Jaramillo estuvo precisamente con Catalina y encontramos esta cálida y amable entrevista con ella. Vamos. Amigos de nuestra tele internacional, con toda seguridad ustedes ya saben perfectamente quién es Andrea Jaramillo, la vemos todas las semanas reportándonos lo que pasa en Colombia y el mundo de noticias RCN, pero tal vez ustedes no saben en los 23 países que llega nuestra señal que esta mujer fue reina del carnaval de Barranquilla, pero no cualquier reina, es la reina de reinas. Meandra, bienvenida, trendiando. Cata, muchísimas gracias, qué rico estar hoy con todas ustedes y qué rico que estén aquí en el carnaval de Barranquilla, Cata. Pero siempre. A ver, contémosle un poquito a la gente que tal vez en sus países no tienen idea que es el carnaval de Barranquilla y quién mejor que tú, una reina que ha pasado en la historia, no solamente por tu buen reinado, sino por tu carisma, por, digamos, que ese amor tan grande que le tienes a estas fiestas que hoy en día, ¿cuántos años ya? Desde que yo fui reina, ocho años. Después de ocho años la gente te aclama como si fueras la reina actual, Andre. Ay, Catalina, muchas gracias. Es que definitivamente este carnaval dejó de ser de Barranquilla hace muchos años. Desde que fue declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, esta se volvió la fiesta insignia de Colombia. A donde Colombia va, va siempre un pedacito del carnaval porque definitivamente nos representa a todos. Y es que aquí a Barranquilla, que no en vano le dicen la Puerta de Oro de Colombia, siempre recibimos con brazos abiertos a todas las muestras culturales del país. Y por eso es que aquí no solamente se escucha cumbia o se escucha la música del mapaleo, se escucha la música del garabato, del congo, por eso es que también escuchamos champeta, por ejemplo. Lo merengue, salsa, incluso hoy en día hasta relletón hay que decir. Hasta relletón. Oye, mi André Bella, tú estás en otra faceta ya muy distinta al reinado del carnaval y demás. Te vemos presentando noticias RCN, te vemos presentando actos culturales alrededor del país y también te vemos presentando la coronación de este año. Pero cuando tú estás en estos eventos del carnaval, con un micrófono en mano, digamos que vinculada al carnaval por una manera distinta, ¿qué sientes? ¿Qué sientes cuando ves esas coronaciones? ¿Qué sientes cuando ves los desfiles en los que tú estuviste hace ocho años? Pues Catalina, obviamente como barranquillera y como carnavalera no te puedo mentir, quisiera estar ahí metida bailándomelo todo, por supuesto, es que uno escucha una flauta de mí y yo y el corazón uno como que se le quiere salir del cuerpo. Lo sé. Pero yo siempre digo que uno como barranquillero que tiene que aportarle su fiesta. Y siempre pienso que desde aquí, divulgando, contándoles a ustedes de qué se traje hasta el carnaval de Barranquilla, invitándolos para que vengan aquí al carnaval de Barranquilla, siempre estoy aportándole un granito de arena a esta fiesta que definitivamente tiene que seguir creciendo. Cada vez es más grande, cada año está mejor, pero tiene que seguir creciendo. La invitación para que todos los extranjeros que nos están viendo a través de nuestra señal, de nuestra tele internacional y que no han venido a Colombia y que menos habían escuchado que en Colombia había una de las fiestas más importantes del mundo, pues se animen y vengan el próximo año a vivir el carnaval de Barranquilla. Miren, los invito. Este es el segundo carnaval más grande del mundo, pero tiene algo muy distinto al de Río. Y es que ustedes aquí pueden incluso participar. Catalina, bueno, Catalina lo sabe, Catalina es testigo, Catalina ya no se pierde una batalla de flores. Ahí está. Y por eso los invitamos a que vengan, a que se animen, a que conozcan. Dicen por ahí que aquí en Barranquilla el que no lo conoce se lo sueña y el que lo conoce nunca lo olvida. Así que véngase para el carnaval de Barranquilla que estoy segura que les va a encantar. Ustedes me hacen el favor y me siguen, no solamente por sus redes sociales, sino que también, por favor, me les reportan sintonía todas las semanas que hay estas noticias RCN, porque esta familia de RCN lo único que quiere es trabajar por ustedes para que conozcan no solamente las bellezas que tiene nuestro país, sino que también para que estén bien informados y eso lo hace mi querida Andrea. André, gracias por estar aquí en Trendyando. Por favor, tienes que ir hasta nuestro programa para que le enseñe a Hernán Orjuela cómo es que se baila aquí en Barranquilla. Ay, Hernán, te tengo un reto. Ya Hernán hizo el champeta challenge que puso Shakira. No lo ha hecho, le da miedito. Pero a ver, ¿qué es lo que está pasando? Te voy a llevar para que lo haga Hernán, ya sabe, ¿no? La cita es con Andrea. El regado desde acá. O mejor, si quiere venir aquí, enseñamos a bailar mapalí. No se preocupe, Hernán, aquí lo esperamos. Besos. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona, aquí en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!